El día de hoy les traigo un experimento químico, coordinado por el Dr. Adrián Paredes. Un enlace iónico, o electrovalente, es la unión de dos átomos con cargas electroestáticas distintas, o sea, con distintos signos, los cuales se reconocen por ser enlaces sumamente fuertes, sólidos y cristalinos, con puntos de fusión de entre 300 a 1000 grados Celsius, y solubles en agua. Estos en estado sólido no conducen a la electricidad, pero si se disuelven en agua, son capaces de conducirla. Y en esto consiste básicamente el experimento, en ver la conductividad eléctrica de diversos compuestos, para ver si estamos en presencia o no de enlaces iónicos. El que tiene las varillas en las manos, soy yo, Wiki Seba, y partimos con agua potable. Y es de esperarse la primera reacción, pues sí conduce la electricidad, y esto debido a la presencia de iones en el agua, como lo son las sales en suspensión. El siguiente es ácido acético, el ácido que se encuentra en el vinagre, responsable del sabor y el olor de este. Claramente estamos en presencia de un enlace iónico, esto debido a que su forma más común es ión acetato. Ahora toca glucosa, un azúcar o glúcido que nosotros los animales usamos como energía para nuestras funciones, en este caso no se prende la ampolleta, así que descartado como un compuesto con enlace iónico. Ahora cloruro de sodio, para los amigos, sal. Este prende la ampolleta a un nivel superior a los demás, debido a que la sal es una molécula que nace del enlace iónico del cloro con el sodio, y su punto de ebullición es de 1.465 grados celsius, así que por más que hiervan la sal, esta no se va a evaporar. La fructuosa tampoco enciende, debido a que es un azúcar igual que la glucosa. Nitrato de potasio. Miren cómo brilla, creo que está de más decir si estamos o no en presencia de un compuesto iónico. En la actualidad, el nitrato de potasio viene en su mayoría de depósitos de nitrato de sodio en desiertos chilenos. Agua destilada. Deberíamos esperar lo que pasó con el agua potable, ¿o no? Pues no, no se encendió. El agua destilada es un agua purificada que solo tiene moléculas de H2O, y al no haber presencia de iones de sal, esta no enciende la ampolleta. Alanina. Es un aminoácido, y que como notamos no prende la ampolleta, pero no es siempre así, pues estos dependen del pH. Y el almidón, azúcar energética de los vegetales, no es conductor. En conclusión, el almidón, la glucosa y la fructuosa son azúcares, las cuales no son componentes iónicos y no conduce la electricidad. El crudo de sodio, el ácido acético y el nitrato de potasio son excelentes conductores, debido a que son compuestos iónicos. La alanina es un aminoácido, pero esto no es una regla general para toda proteína o aminoácido, pues dependerá de su pH. Y el agua potable, a diferencia del agua destilada, tienen sales y minerales en suspensión, los cuales son compuestos iónicos. Por ende, solo el agua potable conduce la electricidad. Si eres menor de edad, el experimento que les voy a proponer lo debes hacer en presencia de un adulto. Solo tienen que mezclar agua con sal y echarla en un sartén. Y luego la ponen a hervir hasta que el agua se evapore por completo. Díganme en los comentarios qué sucedió. Soy Wikiseba y este es el lugar donde el conocimiento rompe la realidad. Adiós Wikisapiens. Este es un canal dedicado a la ciencia, también la cultura y mucha coherencia. Todo respaldado y dice la... ¡Gracias!